19. Vamos a empezar dentro de un minuto, pero antes de empezar quería decirles que este webinar sería grabado. Espero que todos estéis de acuerdo. Bueno, voy a dejar unos dos minutos más para empezar para que todos puedan conectarse si no están acostumbrados a conectarse a Zoom. Bueno, entonces empezamos dentro de poco. Muchas gracias. Y si no has escrito, presentado a tú mismo en el chat box, si se puede presentarles con el nombre, la organización y el país de donde vienes. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, aunque creo que la mayoría está por la mañana para vosotros. Bueno, muy bien. Quería empezar el seminario de web que hemos traído hoy y primero voy a decir que el, ay, espero un segundo mientras que mi video, así estoy. Ok. Primero, para decirles que empezar, este webinar se llama Sistemas de Información Nutricional Durante la Pandemia de COVID-19. Es una orientación y experiencias desde el terreno. Hoy hemos traído este webinar por la, por el G-TAM. G-TAM, espera un segundo. G-TAM es el mecanismo global de apoyo técnico en nutrición. Lo llamamos G-TAM y dentro de poco os explicaré un poquito más. Pero primero quería decirles que si tienes un video o micrófono puesto que mejor apagarlos y se puede hacerlo desde abajo, la parte de abajo de la pantalla a la izquierda. Hay un micrófono y un video allí donde puedes pararlos. Si no lo hagas, nosotros podemos hacerlo para vosotros. También, si estás empezando a entrar ahora, si puedes presentarse en el chat box con tu nombre, tu organización y tu país. Y, bueno, ya he dicho que este, este webinar sería grabado para ayudar a los que no han podido venir hoy. Bueno, con esto, quería explicarles un poquito de quién somos y por qué estamos haciendo este webinar. Bueno, del G-TAM, como he dicho, es un mecanismo global de apoyo técnico en nutrición. Se llama G-TAM y voy a utilizar el nombre G-TAM porque es más fácil y así van a empezar a conocerle. Es un mecanismo global común respaldado por más de 40 asociados del grupo global de nutrición o clúster. No sé, no sé cómo dicen en español bien, pero creo que se entiende. Y el G-TAM es para prestar asistencia técnica de nutrición de forma sistemática, predecible, oportuna y coordinada a fin de satisfacer los derechos y necesidades nutricionales de las personas afectadas por las armejas. Las emergencias. Y el G-TAM está hecho por muchas organizaciones conjunto, pero hoy tenemos varios que están trabajando. En este webinar hoy tenemos Acción contra el hambre, tenemos UNICEF, tenemos el Techarity. Voy a presentar a mí misma también. Soy la directora del programa del Techarity, que significa equipo técnico de respuesta rápida. Y también dentro de nosotros, también dentro de este webinar, detrás de este webinar, digamos, tenemos el clúster, el nivel global, el equipo de Smart. Y bueno, Victoria, que va a decir algunas cosas ahora mismo, ella puede contarte un poquito más. Bueno, con esto, dentro del G-TAM hay varios grupos técnicos, grupos globales técnicos de trabajo temáticos. Y tenemos uno que es sobre la situación, sistemas de información nutricional. Entonces, esta orientación está hecha por este grupo global de trabajo técnico. Y sí, entonces, así todo lo que han hecho, presentaciones que vamos a exponer hoy, están adentro, están llevados por este grupo, digamos. Ok. Brooke, next slide, please. Muchas gracias. Ok. Primero, para explicarles la agenda de hoy. Primero, los objetivos y las interdicciones que acabo de empezar, pero vamos a hacerlo un poquito más. Después, tenemos la presentación del manejo de nutrición, vigilancia y monitoreo en el contexto de COVID-19. Luego, tendremos un estudio de caso de Zimbabue y también uno de Kenia. Y después de esto, tendremos una presentación de las innovaciones en los sistemas de información nutricional. Y información sobre cómo solicitar asistencia técnica. Y al final, y eso es lo más importante, es tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, por eso, vamos a intentar mantener los tiempos bien pegados a la agenda para que mantengamos este tiempo para vosotros a charlar y decir las preguntas que tengan. Con esto, durante las presentaciones, pido que cada uno que tenga una pregunta, un insumo, una retroalimentación, por favor, póngalo en el chat box debajo donde has presentado a tú misma hace poco. Y así que vamos a recopilarlos. Y luego, durante la sesión de preguntas y respuestas, Lucas nos va a ayudar para coger las preguntas en grupos y vamos a tener respuestas de los que podamos. Y los que no, vamos a asegurar que llega al grupo global de trabajo temático de sistemas de información nutricional. Bueno, con eso... Next slide, please, Brooke. Okay. Brooke, I think it may be my connection. Next slide, please. Muchas gracias. Okay. So, entonces, para introducirnos, yo soy Andy Kendall, soy la directora de programa del Technical Rapid Response Team, también conocido como Tech RRT. Es un equipo de respuesta rápida a asuntos técnicos de nutrición. Y con esto, bueno, puedo explicarles mucho más, pero ahora no. Entonces, si quieres ponerte en contacto con nosotros, bienvenidos, ¿vale? Y ahora voy a dar la palabra a Victoria. Buenos días a todos y a todas. Me llamo Victoria Sobeplan. Soy el GMT Helpdesk en los sistemas de información nutricional. Y también estoy trabajando muy cercana con el Tech RRT y los otros compañeros que están presentes sobre este webinario web. Gracias. Lucas. Bienvenidos a... Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Me llamo Lucas Alamprese y estoy trabajando con PMA, Programa Mundial de Alimentación. Estoy trabajando de Roma, pero ahorita estoy en California por el momento. Mucho gusto a todos y bienvenido. Muchas gracias Victoria y Lucas. Brooke, next slide, please. Bueno, muy bien. Ahora hemos llegado al parte principal del webinar, la primera parte, y voy a dar la palabra otra vez a Victoria. Y vamos a tener a Victoria para varias presentaciones. Primero este que va a explicar de la orientación que ha salido hace poco y luego los dos estudios de caso. Bueno, a Victoria, muchas gracias. Gracias Andy. Y buenos días otra vez. Entonces voy a hacer un repaso sobre los contenidos de la guía, de la primera versión de esta guía que fue publicada hace algunas semanas sobre la gestión y el seguimiento de la información nutricional en el contexto de esta pandemia. Esta versión fue desarrollada por un grupo técnico de expertos liderado por este famoso G-TAM. Y vamos a también abordar algunos pasos próximos que pueden esperar en la segunda versión. Siguiente. El objetivo principal de esta guía es de ofrecer ciertas recomendaciones generales que pueden considerar para su preparación y respuesta a esta pandemia. Podemos ver que no son directrices, pero más pistas para su consideración al nivel nacional o al nivel regional. También, como nunca hemos confrontado a una pandemia de este nivel, vamos a compilar también lecciones aprendidas y pruebas emergentes que van a ser disponibles en las próximas versiones. Voy a empezar ahora con algunos mensajes clave y las acciones prioritarias antes de hablar de ciertas adaptaciones que pueden considerar. Siguiente. Primero, es muy importante mantener su distanciamiento físico y utilizar formas alternativas para la recompilación de datos. Por eso, es mejor evitar todas las actividades de recompilación de datos que impliquen una interacción en persona. Eso incluye los exámenes de detección, las visitas de hogar y las encuestas pasadas en la población, como las encuestas SMART. También, es más fácil adaptar lo que tenemos en lugar de empezar algo nuevo. Por lo tanto, sería bueno de hacer un balance de lo que ya está disponible y de explorar el potencial de estos sistemas y sistemas existentes que pueden recopilar datos que quieren. Con el gobierno y sus socios pueden identificar cuál sería la información clave que pueden recopilar y cuáles son las opciones disponibles de forma remota o de utilización de algunas tecnologías móviles para recopilar estos datos para su toma de decisión. También, sería importante revisar las posibles opciones para rastrear el número de niños desnutridos y otros grupos de población vulnerable. Por último, por cada tipo de plataforma digital u otro tipo de método de recopilación de manera remota, es importante de considerar cuál sería la capacidad de desarrollar estas herramientas en el terreno y dentro de su país. Próximo. Otro mensaje clave que tenemos es de garantizar la coordinación de las actividades alrededor de la información nutricional. Si no tiene ya presente en su país un grupo nacional de trabajo sobre la información nutricional, pueden consultar sobre el sitio web del clúster donde tenemos un TDR genérico para establecer este grupo. También, es importante asegurar la participación en los foros existentes dentro de su país y a nivel regional. Eso puede incluir las reuniones del clúster de nutrición, de salud o de seguridad alimentaria, o grupos de trabajo de vigilancia de enfermedades, o grupos nacionales sobre la coordinación de esta pandemia. Lo más importante es de garantizar que todas las partes interesadas, organismos, están coordinadas sobre esos asuntos relacionados a los sistemas de información nutricional. Próximo, por favor. Otro mensaje clave que tenemos en esta guía es de cómo maximizar la utilización de los sistemas de datos y la información ya existente dentro de su país. La utilización continua de la información nutricional es muy importante. Eso incluye las encuestas previas basadas en la población, como las encuestas SMART, las encuestas de cobertura, las encuestas hechas en los centros de salud, los sitios centinelas y los datos administrativos en una base de datos centralizado para facilitar su utilización. Eso, cuando todos los datos están en esta base de datos centralizada, podemos utilizarlos para el análisis de tendencias o análisis de la situación, o también la triangulación con otros sectores pertinentes. Cuando hablamos de análisis de la situación nutricional, es importante para comprender cuál es el estado nutricional ahora, quizás antes de la gran curva que vamos a tener quizás en sus países con esta pandemia, y cuál sería también el estado nutricional de estos grupos vulnerables específicos, quizás durante los próximos meses y más adelante en el año. Es mejor evitar la utilización de nuevos indicadores que no sean tan fáciles a recompilar o difíciles de interpretar. Es importante basarse sobre lo que ya tenemos y cuál sería lo más importante para la toma de decisiones. Y también es importante de ajustar la frecuencia de los informes con información nutricional según sea necesario. Es importante que los datos nutricionales sean fácilmente accesibles y compartibles con todas las partes interesadas. Ahora vamos a pasar a ciertas adaptaciones que pueden considerar. Siguiente. Aquí es una foto del portal de información que el cluster está desarrollando, donde pueden ver aquí con Américas seleccionado cuántos casos tenemos y también las medidas gubernamentales que están en marcha. Y ahora voy a hablar de por qué estas medidas gubernamentales son importantes para nuestros programas y para los sistemas de información nutricional. Siguiente. Entonces, para los sistemas rutinarios. Si estamos en contextos donde no hay restricciones de movilidad de la población, es importante proporcionar apoyo adicional a estos sistemas para asegurar la continuación del funcionamiento del sistema y también la capacidad de mantenerlo de manera remota o virtual. Asegurar que el intercambio de datos y la utilización se realice entre sectores, plataformas y sistemas, adelante de, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana, como Fusenet, o los sitios centenelas. Podemos también explorar el uso de métodos innovadores para la generación de informes y el intercambio de información para evitar el uso de un proceso basado en papel. Entonces, todo para que todo sea digitalizado. Y también de compartir recursos y orientación sobre el análisis de datos secundarios y su utilización. Ahora, en casos donde hay restricciones de movilidad parciales o también completas, es importante garantizar el seguimiento de la prestación de servicios de nutrición como las admisiones de desnutrición aguda de manera severa o de manera moderada utilizando enfoques innovadores, por ejemplo, la tecnología móvil. Y vamos a explicar un caso de Zimbabue en poco tiempo. También identificar los indicadores relevantes que se han recompilado sistemáticamente a lo largo del tiempo y de utilizarlos como apoderado para monitorar la interrupción de los servicios de nutrición si se pasa. Próximo. Para las evaluaciones y las encuestas, es muy importante evitar toda forma de transmisión entre los encuentradores y la población. Por eso, es mejor suspender todas las encuestas a nivel de los hogares y de la población de acuerdo con las directivas gubernamentales vigentes. Si no hay restricciones de movilidad en la población, pueden también explorar el uso de formas innovadoras de recompilar datos, proxy o específicos a la nutrición a través de tecnología móvil, encuestas basadas en la web u otras aplicaciones utilizando métodos no tan convenciales que limitan la interacción física. Y otra vez, es importante aumentar la capacidad de sus funcionarios para analizar y utilizar esta información para los análisis de tendencias y situaciones de datos secundarios. Cuando hay restricciones parciales o completas de movilidad, es mejor de explorar todas las posibilidades alrededor de las encuestas telefónicas basadas en el web para recompilar esta información nutricional que puede ser crítica para su toma de decisión. Ahora, como próximos pasos, vamos a tener en cuenta algunas opciones tecnológicas que podemos presentarles para colectar esta información en el terreno dentro de su país y Andy va a presentar esto en poco tiempo. También vamos a continuar trabajando, a trabajar con el colectivo de este G-TEM y con ustedes en sus países para identificar áreas clave de apoyo donde necesitan un poco más de apoyo técnico con sus informaciones, con sus sistemas de información nutricional. También estamos en el proceso de consolidar una lista de indicadores para orientar los datos nutricionales y las necesidades de información durante esta pandemia. También tenemos los compañeros del IPC, donde hacen un análisis de la situación de desnutrición aguda, que acaban de presentar sobre el sitio web del cluster algunas suposiciones que pueden tomar en cuenta durante este contexto de COVID-19 cuando están preparando sus planes de respuesta. Hay también un guía de análisis de las necesidades humanitarias de nutrición con una herramienta de hoja de cálculo que van a salir también el mes siguiente. Y ahora vamos a pasar a la presentación de Kenia. Voy a tomar un poco de agua. Listo. Bueno, ahora voy a presentarles el caso práctico con algunas experiencias en Kenia en nombre de mis compañeros de Unisafgenia que han presentado esta presentación hace algunas horas. Por supuesto, voy a transmitir sus preguntas y respuestas si no podemos contestarlas ahora. Pueden ver también las siguientes cifras que hace algunos días. Perdón, lo siento, Victoria. Para pasar, Brooke, can you, you're going on to the next slide, right? Lo siento. Ok. Let's give Brooke a second to change to catch up. Ah, perfecto. Lo siento a todos. Entonces, estas cifras. Sí, tenemos estas cifras de hace algunos días que demuestran la situación ahora en Kenia en relación a COVID-19. Esta presentación va a demostrar cómo este equipo de Kenia está utilizando lo que ya tienen preparado y disponible en su país para adaptarse a este nuevo pandemia. Siguiente. Esta presentación vamos a repasar la planificación, las normas, directrices y las herramientas que están utilizando en Kenia. Algunos puntos sobre la coordinación de la información nutricional y métodos alternativos para recompilar esos datos. Entonces, su plan de acción en Kenia es de cuatro años y tiene dos resultados clave. Uno es el aumento de capacidad en la nutrición de emergencia. Y también, otro resultado clave es los sistemas de información sectoriales y multisectoriales mejorados sobre nutrición, aprendizaje e investigación. Entonces, ya tiene una ventaja que había un sistema de información nutricional ya funcionando antes de esta crisis. Ahora, este grupo están trabajando sobre la coordinación entre las diferentes partes. Pueden ver su grupo TWG, el grupo técnico, con sus funcionarios que están desarrollando los programas nutricionales. Están poniendo en marcha en sus presupuestos todos los costos de medidas de prevención y control de infecciones, IPC, y también costos para la protección personal que necesitan para desarrollar de manera continua sus programas nutricionales. Siguiente. En términos de coordinación, este grupo técnico sobre la información nutricional están tomando de manera regular algunas reuniones virtuales. Y reuniones también con las partes interesadas para abordar todas las necesidades de información inmergente. Están trabajando con otros tipos de grupos asesores dentro de su país y mecanismo de coordinación focalizando sobre la COVID-19. Siguiente. Para mantener el distanciamiento físico y de explorar métodos alternativos, están mirando cómo tomar estas medidas de prevención y de control de infecciones del Ministerio de Salud. Y tomando en cuenta que debemos evitar todas las interacciones en persona. En Kenia, no están promoviendo actividades de recopilación de datos y procedimientos que implican este contacto entre personas. Están ahora explorando algunos métodos no táctiles como el MUAC, el perimetro barrial, que está utilizado por las familias en los hogares. Entonces, necesitan una capacitación a distancia de cómo poner la cinta de medición sobre el brazo de sus niños y cómo la familia, los cuidadores, pueden detectar los casos de desnutrición aguda que pueden existir en su propio hogar. Por supuesto, es un poco complicado de colectar cuántos casos van a tener si no hay sistemas para colectar esta información del hogar hasta los centros de salud. Entonces, una cosa a explorar. También están poniendo en marcha más la adquisición de estas cintas de medición y el equipo de protección personal para cubrir la brecha, ya que los suministros son insuficientes. En relación a los puntos de abajo, es importante que hay también costos que están absorbados para financiar todas las reuniones virtuales que necesitan para seguir sus programas nutricionales y también esta recopilación de datos dentro del país. En términos del uso de los sistemas de datos, están basando sus análisis de tendencias y los análisis de situaciones sobre los datos previos a la crisis. Ellos tenían un taller hace pocos meses para discutir de sus cifras de desnutrición aguda y ahora están coordinando con sus compañeros de los programas nutricionales, pero también de otros sectores, cómo pueden estimar lo que va a pasar. Nadie sabe de manera real cuántos más casos vamos a tener, pero es mejor de ser más preparado que nada. También están utilizando fuentes de datos habituales, entonces ellos tienen un sistema de información sanitaria que se llama DHPS2 y sus sistemas de alerta temprana como la fuente principal de datos. Están también explorando formas de triangular esta información para recabarlos con precios de los alimentos en otras áreas. Tenemos dos links también que pueden ser utilizados interesantes para ustedes para más información. Por último, los próximos pasos que están desarrollando por el equipo de Kenia es la finalización y la difusión de ciertas directrices y los indicadores profesionales que van a compilar de manera continua a través de esta pandemia. Están identificando plataformas de datos digitales y al nivel nacional y al nivel de los departamentos. También están continuando conversaciones con los otros foros y partes interesadas para que haga una coordinación buena alrededor de todos los datos nutricionales saliendo de las comunidades, de los pueblos y también al nivel de los hogares y los cuidadores. Entonces, RAPID ROLL es una buena transición para pasar ahora a las experiencias de Zimbabue. Siguiente. Un poco de agua. Y siguiente con la última presentación de mi parte. Entonces, para las experiencias de Zimbabue, ellos están focalizando sobre los informes de datos de emergencia utilizando una tecnología RAPID Pro. Esta tecnología vamos a descubrir cuáles serían algunos pasos a considerar antes de utilizarla y también de ver cómo el flujo de información puede ser, puede viajar a través de diferentes niveles al dentro de su país. Otra vez, no, 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 no hace parte de UNICEF Zimbabue y estoy presentando en su nombre. Próximo. Empezamos con la tecnología de RAPID Pro. Primero, es un software de código abierto que se puede utilizar para recorrer cualquier tipo de datos digitales a través de textos que están disponibles en todo tipo de teléfono. No necesitan que sean algo más complicado así, pero algo como vieja de Nokia para recibir los textos. También necesitan una conexión a la web también, que es una ventaja importante a subrayar. Este sistema fue establecido por el año pasado porque había una gran sequía al dentro del país y ahora es muy oportuno que ya tiene este sistema de vigilancia con algunos datos y indicadores ya planeado y listos a su utilización al dentro del Zimbabue. Otra cosa a subrayar es la ventaja de una solución de facturación inversa. Eso significa que los usuarios no tienen que pagar para mandar los mensajes hasta los funcionarios de salud. Entonces es una manera gratis de obtener esta información de los aldeanos al dentro de sus programas de nutrición. Próximo. Aquí es el diapositivo, lo más importante de esta presentación. Entonces voy a replicar como puedo este flujo de información que podemos observar al dentro de Zimbabue. Empiezan a nivel del pueblo, donde las personas que estaban en el centro del pueblo, entonces los funcionarios de información nutricional o de salud, están tomando, mandando estos mensajes a los aldeanos de los pueblos para obtener ciertas informaciones. Y voy a explicar cuáles son los indicadores en un momentico. Y también toda esta información va a pasar de estos funcionarios o al nivel de los centros de salud y van a saltar el paso del nivel distrito y van a ir directamente al nivel nacional en una base de datos centralizado para recopilar y agregar toda esta información para una toma de decisión más rápida en lugar de esperar para informes mensuales que pueden obtener a nivel distrito. Entonces, es importante considerar cuál sería la frecuencia. Ahora en Zimbabue están haciendo cada semana porque ellos quieren detectar algunos puntos, hot spots de casos de COVID-19 lo más rápido posible. y también de donde hay muchos casos de desnutrición que están saliendo. También tenemos una lista de indicadores seleccionados a esta alta frecuencia, entonces cada semana. Entonces, ellos están negando el número de niños detectados, niños con la desnutrición aguda de manera severa y moderada, aquellos que recibieron vitamina A o los micronutrientes en polvo, y también los cuidadores de niños menores de dos años que han recibido mensajes sobre las prácticas de alimentación y de cuidado. A nivel de los centros de salud, ellos están también haciendo el seguimiento del número de bolsas de alimentos terapéuticos listos para el consumo que están en stock. Siguiente. Para resumir algunas consideraciones clave, si quieren iniciar un sistema de informes en tiempo real, primero empieza con la identificación de sistemas ya existentes que pueden utilizar y escalar esta información nutricional casi en tiempo real. Después de eso, la identificación de vacíos es muy importante porque depende de sus necesidades de información, la frecuencia. De conocer los vacíos, es importante ponerlos en cuenta cuando se están pensando de cuáles serían los indicadores a considerar para su seguimiento. En Zimbabue, esta parte de identificación duró un mes o dos meses. Y eso depende también de la capacidad ya presente en el país a nivel de la tecnología. Después de esta fase de identificación, es importante negociar los contractos que pueden incluir, porque no es automático con Rapid Pro, un cuadro de agregación de datos y una empresa de análisis visual. Entonces, eso puede ser algo bastante interesante para ustedes de incluir también con la utilización de Rapid Pro. Unicef supuestamente ya tiene acuerdos a largo plazo para este propósito. Entonces, quizás no van a necesitar tanto tiempo para desarrollar todo este sistema. Y luego, cuando todo está lista para la utilización, es importante pensar en las capacitaciones necesarias para el uso de este sistema. Después de estas capacitaciones, que ahora están haciendo de manera virtual, que no fue tan difícil ahora, como el compañero de Zimbabue ha subrayado esta mañana, pueden empezar con la configuración del sistema para recibir y empezar la recopilación de los datos y de agregar todos estos datos en una forma de informe con algunas visualizaciones para facilitar su utilización para la toma de decisiones. ¿Qué más? Y por último, es importante realizar un seguimiento regular para corregir cualquier error que puede aparecer en sus informes o a través del sistema del flujo de información. Siguiente. Para concluir, tenemos algunas lecciones aprendidas que el equipo de Zimbabue quieren compartir si están considerando un sistema como Rapid Pro. Primero, identificar los sistemas existentes en tiempo real y buscar la integración siempre y cuando sea posible. Dos, incluir el proceso rápido en todos los planes de negocios anuales con el ministerio y de involucrar y planificar más allá del ministerio de nutrición con los sistemas de información sanitaria que ya están existentes al dentro de su país. Y eso pueden facilitar todo este proceso y también la fase piloto que necesitan antes de poner realmente en marcha toda esta recopilación remota de datos. Próximo. Ahora voy a pasar a Andy que va a darnos una pequeña presentación sobre las innovaciones y que pueden considerar también para sus programas. Muchas gracias, Victoria. Y has dado mucha información entre la orientación y los estudios de caso de Kenia y de Zimbabue. He visto algunas preguntas en el chat box, pero ha sido bastante leve las preguntas. Entonces, cualquier pregunta, comentario, retroalimentación que tengas, por favor, póngalo en el chat box para luego. Bueno, ahora yo voy a dar una presentación de acción contra el hambre, que no es mío, no soy de ellos, pero voy a presentarles porque hemos, bueno, no tenemos mucha gente que habla en español que tenían esta información dentro del tiempo necesario. Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a hablar de innovaciones en sistemas de información nutricional. Brooke, next slide, please. Bueno, primero debo explicarles un poco de dónde viene este, digo un repaso, no es, no es, es algo que, que Acción contra el hambre, Reino Unido, ha empezado por ellos mismos para su uso interno. No es algo hecho por, por uso externo en el principio. Es algo que Alexandra, que no está con nosotros esta tarde, pero ha estado con nosotros un poco más temprano cuando hemos hecho este webinar en inglés. Y ella empezó con dos personas voluntarias, haciendo un trabajo, porque han visto que hay muchas herramientas que están saliendo. Hay un montón y no podían mantener todo a mano de qué, qué hay y qué, cómo puede utilizarlo y qué, para qué son, etc. Entonces, han empezado este repaso de todo lo que hay para entender, para poner un poco de sentido en lo que está saliendo. Entonces, primero, los sistemas de información nutricional, en general, es un ciclo. Necesitamos pensarlo de forma de ciclo. Como primero, tenemos que evaluar, hemos puesto aquí adquisición, porque necesitamos mantener las A's. Entonces, primero, adquisición, análisis y acción. Pero en realidad es evaluar qué datos hay rutinario, que está generado por, no sé, por qué está saliendo de lados que están rutinas, que por ejemplo, del sector de salud o lo que sea, de dónde viene información ya que no tenemos que empezar de nuevo. Y es importante lo que, los informes oportunos, porque si la información está saliendo demasiado tarde, no está útil. Entonces, la segunda parte del ciclo es análisis. Análisis de datos y interpretación de los datos. Para qué, número tres, la acción. Puedo tomar decisiones al momento oportuno, tanto a nivel individual como colectiva. Por ejemplo, si la información nutricional a nivel individual, por ejemplo, si un niño está desnutrido, qué hacemos y un nivel más colectiva para analizar toda la información y actuar de manera rápida. Bueno, basado en eso, este repaso de herramientas es más, primero, han hecho una lista de todas las herramientas que han repasado para determinar si, bueno, para el siguiente paso, para mirar en tres categorías. Uno, si está vinculado con colección de datos, si la herramienta está para la parte de análisis o si es para diseminación. Bueno, Brooke, next slide, please. Ahora, si puede hacer un poco, uno o dos clics más. Brooke, can you click twice more, please? Once more. Great, thank you. Ok, ok. Ok, entonces, con todas las herramientas, como acabo de decir, han mirado si están vinculadas con la colección de datos, análisis de datos o diseminación de datos. Y primero, esta lista es una lista no completa, es una lista que han pensado, Acción contra el Hambre, Reino Unido, primero, solo de lo que sabían que existía. Por ejemplo, no sabían de Rapid Pro, que no está en esta lista, pero esto fue un primer paso y que ahora que están saliendo muchas más herramientas, quieren hacer una segunda versión. Entonces, ahora mismo, bueno, no voy a decirles muchas cosas de cada cosa en las listas. Hay muchas herramientas específicas para la salud y la nutrición. Algunos están escritos aquí. Yo no los conozco, yo conozco algunos, pero no todos que están escritos aquí. Hay ComCare, DevInfoC, DRAMA, y luego Sistema de Información de Salud del Distrito, número dos, el Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambre, Fusenet. La ENA, que es Evaluación Nutricional de Emergencias, es una herramienta que se utiliza mucho con las encuestas nutricionales. Luego, hay plataformas nacionales de información nutricional. Hay sistemas de información de la escena nutricional, como se llama en inglés, Nutrition Landscape. Hay alcance de asistencia condicional a la solicitud. Eso no lo conozco. Scope Conditional On-Demand Assistance. Smart Plus, y voy a tener un ejemplo allí de Smart Plus en la siguiente diapositiva. El estado de la desnutrición aguda, State of Acute Malnutrition. Eso es un sitio de web muy interesante que tiene muchas herramientas allí. La OMS tiene un analizador de encuestas antropométricos y PERDI-1, que es un sistema de información nutricional de vitaminas y minerales. Bueno, hay algunas herramientas de salud móvil o mobile health, monitor de crecimiento infantil. Hay otro, Morenzi, análisis y mapping móvil de vulnerabilidad. Y no lo veo bien con este amarillo, lo siento. Hay algunos apps de diagnóstico con foto. Bueno, como acabo de decir, eso es una lista de herramientas inicial y que quieren aumentarlo. Entonces, vosotros puede ser que tienen algunas ideas de otras herramientas y que estáis utilizando o han desarrollado algunos. Y luego voy a pedir que póngase en contacto con Alexandra para que quede dentro de la segunda versión de esta herramienta. También, algunas otras herramientas de información utilizado o que puede ser utilizado en nutrición. Uno que yo conozco, Cobo Toolbox, para ayudar en la colección de datos. Nomadec y después ODK, Open Data Kits Ecosystem. Bueno, de no entretenerles más en estas herramientas, vamos a enseñarte cómo queda esta revisión de todas las herramientas. También voy a pedir, Brooke, next slide please, but also, I don't know if you can paste also the link to this, to the tool for Victoria. Bueno, estoy pidiendo que esta revisión se pueda juntar aquí en el chat box un enlace a la herramienta que es Ernesto, este repaso. Bueno, cada herramienta que acabo de explicar en la diapositiva anterior tiene el formato igual como este. Eso es solo un ejemplo de Smart Plus. En cada herramienta se miran y explican cuál es la herramienta, cómo funciona el uso de la herramienta y lo que esta herramienta aporta a la información nutricional. Gracias, Victoria. Victoria acaba de pegar el enlace a esta revista. Bueno, entonces, para explicarles un poquito del repaso que Acción contra el Hambre ha hecho, han mirado cada herramienta uno por uno para explicar, para ver para qué era. Pero cuando miras este enlace, creo que es un importante primer paso y para tener las expectativas correctas, no va a explicar, dentro de este, no va a explicar qué es lo mejor para tu situación actual o por tu contexto. Es una mirada para explicar qué innovaciones hay y la metodología para el repaso era para mirar la literatura que había, no sé cómo se dice, grey literature, literatura gris, no sé si funciona en español o no. Pero han mirado como los sitios de web y cosas así, pero no es más allá. Entonces, como expliqué, era para uso interno y cuando pasó esto, crisis de COVID, han visto que es algo muy importante para todos, para empezar, para que todos puedan ver, utilizar el trabajo que ya han hecho. Entonces, como he explicado antes, que quieren hacer una versión segunda, entonces, por eso queremos pedir que si tienes algunas herramientas más que saben o alguien que puede poner en contacto con nosotros, sería genial. Bueno, Brooke, next slide, please. Ok, entonces, si, si has visto una herramienta que utilizas y has visto que no lo has explicado bien o dentro del artículo que el documento que ves que está algo mal escrito, por eso, póngase en contacto con Alexandra, su correo electrónico está abajo ahí en la pantalla ahora. Y si tienes una herramienta o sabes de una herramienta que no hemos mencionado, por favor, también póngase en contacto con nosotros para agregarlo a la siguiente versión. Bueno, con esto, Brooke, next slide, please. Muchas gracias por parte de Alexandra de Action contra el hambre. Ok, next slide again, please, Brooke. Ok, vamos bien de tiempo. Voy a explicar una cosa rápida que antes de la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, hay mucha, mucha oferta ahora de apoyo. Si es necesario para tu país o tu organización, puede ponerse en contacto con varias gentes. Eso ahora está como en, por parte del GTAM. Si necesitas apoyo técnico o en el país, ahora no podemos viajar, pero cuando hay esta posibilidad, se puede ponerse en contacto con el Techarity a través, bueno, se puede poner conmigo o puede ser con otros a través del GTAM. Y vamos a encontrar la organización más apropiado para la pregunta que tengas, el apoyo que necesites. Segundo, si quieres contratar un consultor o consultora directamente, hay una base de datos, una lista de consultores o consultoras que han sido mirados o revisados por el GTAM. Entonces, si tienes una necesidad para un consultor o consultora, que se puede ayudar a través del GTAM. El tercero es, si quiere consejo técnico rápido, se puede ponerse en contacto con el Help Desk del Cluster de nivel global y se contestan preguntas rápidas y si no hay una respuesta a la pregunta, se ponen, se envían esta pregunta al grupo global de trabajo temático. Y así que buscan una respuesta y si no lo hay, empiezan a buscar cómo tener una respuesta. Bueno, en cualquier caso, se puede visitar este enlace que está ahí del Cluster y dentro allí hay un botón que puede pinchar que dice para pedir ayuda y se puede hacerlo así. Bueno, muy bien. Ahora, next slide, please, Brooke. Ahora, voy a pedir que Victoria y Lucas, que se ponen sus videos y voy a dar, Lucas nos va a ayudar con todas las preguntas que hayas puesto en el chatbox para charlarlos. Entonces, cualquier otra pregunta que tengas, por favor, ponlo ahora porque todavía se puede agregar más porque creo que tenemos un poco más de tiempo para contestar. Bueno, una cosa más. Si tienes que ir antes de que terminemos, hay una encuesta al final del webinar para pedir la retroalimentación de cada uno de vosotros para ayudarnos a mejorar los webinars. Entonces, vamos a poner ahora mismo el enlace, por si acaso, que tengas que irte antes de que terminemos. Y por favor, no demora para hacer esto, solo unos cinco o seis minutos promedio. Bueno, ahora a Lucas para empezar con nuestras preguntas y respuestas. Gracias. Lucas, has desaparecido, no sé si... Muchas gracias a todos. No, yo ya estoy aquí, pero algo pasó conmigo. ¿Qué pasó? ¿Perdimos todo o solamente yo? Bueno, mejor. Bueno, vamos a empezar conmigo. Bueno, vamos a empezar conmigo. Bueno, vamos a empezar conmigo. ¿Se van a compartir la presentación de los panelistas? Sí. Lucas. 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 Lo siento interrumpir, pero no te podemos escuchar bien. Entonces, quizás puedes escribir en chatbox la persona que quieres que pregunte su pregunta. Así que, porque tú tienes recopulado todos, entonces puede ser que sabes quién ha preguntado y puedes pedir que ellos lo digan. Por favor, lo siento a todos, pero si no podemos escuchar a Lucas, mejor lo hagamos así. Bueno, muy bien. Ahora sí, creo. Habla un poquito más. A ver. No, muy bien. Ok. Si no. Ok. Entonces, Lucas, voy a empezar con las preguntas porque no te oímos. Entonces, para empezar, así que empezamos a ver si tu conexión mejore. Ok. Estoy mirando un segundo para tener el primero. Ok. ¿Me pueden escuchar? Algo. Inténtalo. ¿Me pueden escuchar? Algo, algo. Inténtalo la pregunta. Ok. Ok. Entonces, la primera pregunta era de la Susana Rafali. La validez de la información de sitios centenala se cuestiona muchas veces por no ser aleatorios, sino intencionales en lugares de población vulnerables. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tamaño de nuestra daría confianza, al menos para ver tendencias o planificar suministros? Gracias, Lucas. Pienso que oí todas las partes de la pregunta. Entonces, en lo que es la cuestión de los sitios centenala, normalmente es información más para mostrar tendencias y no son necesariamente de calidad. Entonces, es más para darles informaciones de manera continua, pero en mi opinión debe también asegurar que hay otro tipo de información que pueda apoyar lo que está saliendo de los sitios centenala. Y también otro tipo de información que es de manera que está utilizando la tecnología móvil y otros métodos innovadores que hemos presentado. Susana, no sé si fue su pregunta. ¿Qué opinas? 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 No sé si vemos a Lucas o no, pero sí, Susana dice que sí. Sí, gracias. Lucas, ¿estás ahí? Si no, voy a hacer el siguiente. Bueno, lo siento, estuvo intentando recopilar las preguntas. Entonces, ¿hay alguna referencia que recomienda por hacer control de calidad de trabajo de monitoreo y monitores y voluntarios que se hace en forma remota? Es una buena cuestión. Bueno, creo que también a través de la información. Yo creo que también a través de grupos de WhatsApp o con sus teléfonos pueden monitorear la calidad de trabajo que está recopilado por sus voluntarios. Por supuesto, no es una situación ideal, pero con algunas plataformas de reuniones virtuales pueden asegurar un mínimo de capacidad para conectar esta información y que pueden servirles para su toma de decisiones. Gracias. 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 ¿Quien va a hacer detección inicial de casos nuevos? ¿Qué se 소비a que tienen SAMMAM ha tenido en cuenta que hay distinciones de movilidad? ¿Quién quiere dar la respuesta? Voy a intentar, por supuesto, es muy complicado cuando no podemos mudar dentro de un pueblo o de alrededor del centro de salud. Entonces, pueden explorar utilizaciones como RapidPro, donde hay un tipo de código, un SMS, que puede estar mandado a ciertas personas adentro de los hogares, en su zona de intervención, para ver si ellos piensan que el niño está sufriendo de la desnutrición aguda. Y luego, quizás hay algunas directivas gubernamentales que pueden utilizar para decir, bueno, si es un caso, deben ponerse ahí o allá, o transmitir alguna información por llamada o por texto, cómo salir este niño de este estado de desnutrición aguda. No sé si hay algunas experiencias de otros compañeros u otras maneras de hacer que pueden también compartir, que podemos compilar en la segunda versión, pero por supuesto es una cuestión muy complicada y compleja de cómo hacer si no podemos nosotros irnos a los hogares para hacer esta detección. Ok, muchas gracias. ¿Otro comentario? ¿No? ¿No? Ok. ¿Siguimos entonces? Ok, entonces, esta pregunta es de la señora Pilar Crespo sobre el flujo de comunicación de RapidPro. Bueno, a ella le gustaría información más concreta sobre el flujo de comunicación de RapidPro, si estos SMS entre los diferentes niveles, comunidad, centro de salud, departamento regional, etc., son automáticos o cada nivel tiene que enviarlos al siguiente nivel. Muchas gracias. Gracias, y Luca, para su pregunta. Entonces, lo que yo entendí de la presentación de los compañeros de UNICEF Zimbabue es que el flujo de información empieza al nivel de la comunidad. Entonces, los funcionarios están coleccionando esta información por SMS y luego están pasando más allá del nivel distrito para recopilarse directamente al nivel nacional. Entonces, es una manera de sobrepasar todo lo que está pasando al nivel distrito, pero el compañero también dijo que hay una posibilidad que la información puede pasar a la comunidad hasta el distrito y luego al nivel nacional si hace más sentido para sus programas. Entonces, todo depende de la frecuencia y de cuántos indicadores necesitan para sus programas y la toma de decisión. También el compañero ha dicho que es muy importante guardar el número de indicadores muy poco. Y él sujeto que no más de 10 indicadores porque es muy difícil hacer la capacitación y también de utilizar toda esta información de manera frecuente para los informes y el análisis, etc. Entonces, es muy importante de conocer cuáles son las plataformas y los indicadores antes de lanzarse en este proceso de utilizar el RAPID Pro. Ok, muchas gracias. Pilar, entonces, no pienso, no sé, tenemos que confirmar, pero no pienso que todos estos indicadores salen del mismo SMS. Quizás entre los aldeanos y los funcionarios es una cuestión, pero luego de los funcionarios hasta el nivel nacional o distrital, si necesitas pasar por este al nivel distrito, no sé si es una compilación todo un mensaje que va directamente a nivel nacional, pero supongo que sí, porque si está utilizando este sistema de alta frecuencia para colectar los datos, yo supongo que sí es un mensaje que sí es un mensaje que sí es un mensaje, pero vamos a confirmar, no sé, 100%. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Algo más para decir? ¿Más comentario? Si no, vamos a seguir. Ok, entonces, seguimos otra vez con la señora Susana Rafali. Ella pregunta, ¿Algún país en el que se sepa si ha funcionado encargar tamizaje por el MUAC al personal que está haciendo pruebas rápidas masivas de COVID? Los SMS son un mensaje por niño o una secuencia de registros. ¿Quieren que repite? No, estoy leyendo la pregunta y no sé. Yo sé que hay una gran iniciativa para capacitar a los cuidadores y a las madres de detectar al centro de su hogar los casos de desnutrición, pero yo no sé si están también haciéndolo por SMS, si está, pienso es más como de color, si es rojo, si es amarillo o verde, pero no pienso que hay más información porque, por supuesto, no sabemos al nivel de educación de los cuidadores y las madres. También en la guía, yo no repasé, pero hay algunas recomendaciones que necesitan a todos los precios de colectar información antropométrica sobre las personas. Hay ciertas recomendaciones que están incluyendo en la guía, pero no presentamos esto porque, de manera general, nosotros queremos evitar toda posibilidad de transmisión, entonces no hacía parte de mi presentación de hoy. Ok, muchas gracias. ¿Hay otro comentario? Si no, ¿podemos seguir? ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Ok. La próxima pregunta es de Zuali González. La pregunta es, ¿los casos reportados por este sistema de SMS son los tamizados en comunidades o solo son los casos derivados a los centros? Yo no sé. Tenemos que fijar con los compañeros de Zimbabue, pero pienso que también puede depender de su situación y del contexto, depende de la conectividad, si hay conectividad ya telefónica o más en sus zonas de intervenciones, es difícil de dar una respuesta cierta. Antes de que sigues, Lucas, solo para decirles que veo que hay algunas preguntas que son específicamente para una de las presentaciones, y después podemos enviarles directamente a estas personas para darles una respuesta bastante rápida a las preguntas que han hecho ya. Entonces, creo que dentro de un día podemos responder por correo con estos y también podemos ponerlo en el enlace cuando enviamos la grabación. Bueno, a seguir. Gracias. Muchas gracias. Ok. Seguimos. Tenemos solamente como dos preguntas. Estamos bien en tiempo, entonces vamos a seguir. Esta pregunta es del señor Rubén Sánchez. ¿Dónde podríamos consultar más información a cerda del método de recolección de información Rapid Pro? Y si existe algún cuestionario, ejemplo de temas de nutrición que puedan compartir. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Pienso si podemos hacer una búsqueda sobre Google sobre Rapid Pro para tener algunas informaciones, al menos básicas, pero también en la presentación había una lista de indicadores que están utilizando dentro de Zimbabue, que puede ser un paso primero para ustedes. Y otra vez, como mencioné, es mejor de guardar el número de indicadores, muy pocos, y el compañero nos recomienda no más de diez. Entonces, pienso que pasa a ser alrededor de las admisiones de casos de desnutrición y quizás otros tipos de intervenciones, quizás sobre los micronutrientes o las prácticas de alimentación de los niños. Muchas gracias. ¿Otro comentario? Si no, vamos a seguir. Tenemos una pregunta, pero creo que Susana contestó esto, pero esta es de la señora Elena Rivero. ¿Pueden comentar en qué punto se encuentra el desarrollo del fotodiagnóstico que está haciendo Acción contra el Hambre? Susana contestó, yo escribí esto, pero perdí todo el chat, no sé si contestó, pero si quieren comentar un poco más de eso, ya está. Sí, entonces la compañera de Acción contra el Hambre esta mañana nos dijo que toda la aplicación que está utilizando la morfología para detectar los casos de desnutrición aguda están en desarrollo todavía y no sería listo antes del 2021. Entonces, desafortunadamente no aparece como una solución en el futuro inmediato, pero quizás algo a pensar quizás con el progreso de esta pandemia. Ok, muchas gracias. Aquí tengo en el chat que Susana solo confirmó la pregunta de Elena y sería el momento perfecto para tener el estampo. Y también la Susana también tenía un comentario, no era una pregunta, pero un comentario, sobre que dijo ComCare funciona muy bien en los programas Cash Nutrición para los registros integrados. No era una pregunta, pero un comentario. Pero ya creo que ya contestamos todas las preguntas, pero si hay más, todavía tenemos tiempo para uno más. Si tienen, si no, podemos terminar un poco más temprano, no sé. Vamos a ver, pero gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Victoria. Si alguien más tiene una pregunta, podemos, tenemos como unos dos minutos más, si quieres. Y si no, bueno, voy a dejar como unos segundos para que se lo escriba. Ok, muchas gracias. No veo ninguna pregunta viniendo. Entonces, muchas gracias, Victoria. Vamos a ir al siguiente, terminar. Brooke, ¿podrías ir a la siguiente slide, por favor? Gracias. Ok, ahora, para explicarles que, bueno, ya acabamos de hacer el webinar sobre sistemas de información nutricional en el contexto de COVID-19. Hay algunos más que ya, que hemos hecho en inglés, uno, y vamos a hacerlo en español durante la próxima semana. Tenemos uno de la protección, promoción y apoyo de alimentación de lactante y de niño, niña pequeño, durante la pandemia de COVID-19. Reflexiones y recomendaciones, eso sería el miércoles que viene, a la misma hora que este. Y fue muy, muy, muy interesante. Ya está en el sitio de web nuestro y que, si quieres escucharle en español, vamos a tenerlo ahí. Next slide, please. Bueno, y el día siguiente, el jueves, el jueves que viene, a la misma hora también, tenemos uno sobre los programas de manejo de la disminución aguda en respuesta y preparación a la pandemia COVID-19. Experiencias desde el terreno, eso sería, como dije, el jueves 7 de mayo. Los dos tienen varios exponentes y como ahora, donde hemos, que hacemos la orientación del briefing que salió y luego unos ejemplos o otras cosas interesantes y relacionado con el tema. Y luego, un tiempo para respuestas y preguntas y respuestas. Bueno, next slide, please. Y para terminar, quería ponerles este enlace de la evaluación del webinar. No debe tomar más que 10 minutos, en promedio 6 minutos y nos ayuda mucho para mejorar los webinars. Eso fue nuestro primero en español y espero que hayas podido entendernos y por la paciencia con tecnología y todo. Pero sí, sería muy importante si entras ahí en la evaluación. También se puede pedir otros webinars que piensáis que son importantes. Ok, si quieres más información de cualquier cosa, puedes ponerte en contacto con nosotros, con el correo electrónico de TechArity. Si no es para nosotros, no te preocupes, podemos guiar, podemos enviar el correo a la persona correcta para que tengas una respuesta a tu necesidad. Bueno, con esto quería agradecer a todos, primero a los participantes por haber venido y Victoria y Lucas y Brooke que están detrás haciendo las depositivas, cambiando las depositivas. Y a todos que han hecho el esfuerzo primero para hacer la orientación y las presentaciones en inglés primero. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Espero que tengáis un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos y todas. Que lo pasen bien. Chao. Gracias.